qué es lo que gamers vindo mi canal aquí en que lo que gamers juan aquí en un gameplay de acesan escriban de la negra y seguimos de lo habíamos dejado hace tiempo que no jugamos a sanas creación no cuántos días y nada vamos a seguir con ello y en ti también vamos a seguir con dar sol que le suelta un poquito en banda también lo cual también quiero terminar quiero terminar acesan excruy dar sol que estoy por terminar acesan excruy creo dar sol todavía creo que me faltan no sé creo que también lo estoy por terminado pero me falta un poquito más así que nada vamos se supone que tengo que entrar cada carajo anda para el tipo lo controle ok hacemos que se maten o qué claro para qué que se maten todo ahí coña y ya así nos hacemos de estos cabrones y ya que está muy lejos bueno 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 por donde podemos ir por aquí vamos por aquí no te caigas oye tengo uno aquí bueno ya no me vio vamos a seguir por acá vamos a para que se mate junto con este sato vete por allá pelea tenemos más por aquí tenemos que entrar al castillo aquí eh ok nada vamos a entrar al castillo entonces vamos a ver que se maten estos a quien tiene a tiro coño ok a mí no me está dando verdad no este grande hay coño me encanta que se maten me encanta me encanta ok perfecto que se maten ahí tranquilo yo aquí por mi por mi cuenta tengo hay uno aquí no es un enemigo ya tiramos tírate coño no te muera no te muera sube entra tengo que ir para acá arriba verdad encuentro al lado de la torre sube coño mierda qué revolución se está armando ahí pero tengo que entrar a la torre o qué no no creo que tenga que entrar ok vamos a ver vamos a ver pero no creo que tenga que entrar creo que por aquí encuentra a la torre a la torre anda para el carajo dice que aquí en esta zona loco nada nada vamos a entrar para acá yo creo que estoy más loco vámonos por aquí y de aquí vemos todo el paisaje ok por aquí no hay nada vamos a hacer salto de fe porque dios mío qué maldito salto de fe dios ese no fue un salto de fe ese fue un salto suicida salto suicida fue el que le dio el cerito al carajo no me jodas tú a mí lleve el diablo otra vez hacer lo mismo loco coño voy a hacer un corte aquí y volveré con el gameplay porque ya tener que hacer esto otra vez así que ya ustedes saben ok ya estamos aquí me dice que hay que presionar el R1 para ubicar el blanco así que me imagino que está en esta zona de la iglesia será uno de esos oh míralo ahí sigue a el tiburón aunque ya lo tenemos vienen por acá si viene por acá hay que tener cuidado señor disculpe pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? ya han enviado a la mayoría de la flota ¿estás cuestionando una orden directa soldado? no señor pero es que bien estas misiones de seguir gente me aburren ok vamos tenemos a este aquí vamos a matarlo ahora solo a este pero no podemos vamos a matarlo vamos a matarlo coño ha ido ahí loco espero que te equivoques ahí vosotros dos cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo señor sí señor anda vete coño al carajo mira es que dentro de la zona roja no puedo no puedo dejar que me vean bueno y estos no dejan aquí mismo aunque sea bueno ya yo sé me tendré que ir por los techos igual lleva a darlo de dormir por si acaso ¿estás cuestionando una orden directa soldado? no señor pero es que bien atención ok vamos 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 tenemos que acabar oye vamos maca vamos ok ya ya lo tenemos seguro esta vez no vamos ahí vosotros dos cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo ok ok tiburón en vez de que un tiburón sí oh dios mío y cae con esto aquí ahora oh dios ahora qué marcos maldito ánimo gracias señor esos prisioneros jajaja bien continuemos vosotros seguidnos ay niña qué valor ok no yo no voy a meter la pata tú la vas a meter tú a ver tú la vas a meter coño me voy a para allá coño está escondiéndote ok tenemos ok tengo uno aquí que tengo que tener cuidado bien coño que no le cayó la alma encima jajaja ok parece que no estamos bien ya espérate coño que creo que veo a otro bien por acá dale bien dale bien ya 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 estamos aquí ya estamos aquí ok hay demasiado demasiado cabrones hay aquí y por los techos coño que para que te digo perfecto coño casi me jodo entonces anda mata a los red de tores nuevo objetivo que evita el enfrentamiento bueno su nena tira para allá sigilo sigilo me llegan a ver yo creo que no 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 me vio corre sumergete no 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 me ha visto no 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 yo no 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 o no Estoy buscando otra zona. Otra zona. Ok, vamos. ¿Por aquí? Sí, por aquí. ¡Qué carajo! ¿Cómo diablo es que me ven? Ok, ya. Es que hay uno ahí encima del barco. Quiero entrar a esta puerta acá. No tengo a nadie aquí. ¡Coño! ¿A dónde crees que vas? ¡Maricón! ¡Anda! Estos cabrones no me van a dejar tranquilo, loco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oño! ¡Coño! ¿Dónde está tirando la bomba él? ¡Coño! Ahí viene. ¡Ven, cabrón! ¡Ven! ¡Ven, pan de la ratita! ¡Coño! Ok, ahora tenemos que buscar al cabrón este. Él debe estar por aquí cerca. Aquí hay otro. ¡Oh, no! No hay más, ¿verdad? ¿De dónde yo abro? Yo estoy loco. Tengo que salir de aquí, loco. Por aquí. Ok. Oye, a mí se me olvidó el control. A veces pienso que estoy jugando a Watch Dogs. El Watch Dogs hay que dejar el cerito presionado. Para que haga el parcol. Y con el cerito aquí, uno se tira. Ok. Así que cuidado con el manito cerito. ¿Para dónde? Aquí. Perfecto. ¿Para dónde es? Ok, por aquí arriba. Ya, por aquí podemos subir. Bien. Vamos a esperar a que esta maricosa se acerque. Asómate, asómate. Maldito. ¿Dónde vas a asomar? Oh, coño. No sé qué va a asomar, cabrón. Anda. Vete pa'l carajo. Oh, shit. Oh, shit. Ese cabrón me está por ver ahí, loco. No estoy bien. Ya, coño. Qué maldita va. Este maricosa no quiere hacer nada. Coño. Vamos a matar a este cabrón. Coño. Lo he logrado, coño. Vamos a seguir para acá. ¿Qué hay uno? ¿Qué hay? Bien. Matamos a este. Ok. Aquí no hay más nadie. No hay nadie aquí, ¿verdad? No. Ok. Vete el cabrón este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que está, loco. Pero si él no sale. ¿Cómo yo lo voy a matar? Ah, piensa. Hay dos formas. Primera, veneno. En el cocedor ahí, que se vuelan todos locos. A comenzar a disparar ahí, a lo loco. Esta coño. Lo tengo justo en la mira. Ok, ya. El Rebulo se armó aquí. Esperamos que él salga. Anda para el carajo. Pero ya me vi en todo loco, creo. ¿Dónde está él? Míralo ahí. Tengo línea de tiro. Tengo un disparo clavo. Blanco claro. Voy a darle el pedaceto. Que sí, lo puedo darle. Coño. Dale. Coño. Coño. Ah, ya. Coño. Se me olvidó el control. Oh, shit. No atrapes tú, ¿eh? Ay, ya la trompa, papá. ¿Cómo que se contraataca? Ok, al cerito. Venga. Ok. Ok, este cabrón. No sé cómo. Coño. Este cabrón. Anda para el carajo. Coño, coño. Vamos. Carga, carga, carga. Coño, coño. Muerto, coño. Por cabrón. Si pudieras hablar, amigo. Me encantaría oír tu versión. Una vez me diste una lección de humildad que me hizo mejorar. Muere sabiendo que a pesar de tu sufrimiento contribuiste a hacer de un bribón un soldado. Abandona esta vida y descansa en paz. Entre los muertos. Por acá, vámonos. Coño. Uuuh. Coño, agua. Agua. ¿Por dónde me puedo ir, maldición? Oye, vamos. Vamos. Corre. Ándate pa'l carajo. Que no. Vamos a ver si yo no puedo escapar. Ustedes van a ver. Uuuh. Coño. Esta lluvia está épica. Vamos. Va, larguémonos. Ok, anónimo. Anónimo. Bien, 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 date. Anónimo. Anónimo. Hasta anónimo, coño. Qué mierda. Qué mierda. Voy a la guarida de asesinos. Uuuh. Vamos pa' la guarida. Coño, esta mierda está en rojo, loco. ¿Puedo hacer viaje directo? No, 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 no se puede. Qué mierda, loco. Ahí está ya a pie. Bueno, nos vamos. Mira cómo está esta lluvia. Bueno, llegamos rápido. Creo que llegamos rápido, sí. Coño. Me encanta en la lluvia. Hasta cuando hacen los videojuegos. Ok, vamos. Ya estamos, ya estamos, ¿verdad? Coño, pero esta zona está hecha... De enemigo, es decir, en cualquier lado que me meta, me ven y me jodan. Me van a perseguir. Anda, pa'l carajo. Yo pensaba que iba a estar más cerca, sí. Pero vamos al paso, vamos al paso. Ya estoy indo pa'l corto. Ah, no, voy a hacer un corto porque también la suave se larga. Así que vuelvo ahora. Ok, ya. Estamos acá. Sabemos que Torres se ha ido. ¿A quién perseguías? En el frasco ponía Torres, pero contenía la sangre de su ayudante. ¿A dónde ha ido? Zarpó esta mañana rumbo al oeste, siguiendo la costa. El observatorio. ¿Lo seguimos? Informa a Atabai. Lo tenemos acorralado. Bien, 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 bien. Acorralado, acorralado. Llevamos 25. Ok, sigamos con la misión principal. Sigamos que esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Y como le decía en Child O'Flight, oh, se me había olvidado decirlo, se me olvidó. La partida se me ha dañado. Y yo creo que ya yo lo dije en otro gameplay, pero por si acaso. La partida se me ha dañado y entonces tengo que comer. ¿Qué haces, Torres, buscando el observatorio? No me dejó en el comienzo del juego, completamente en el comienzo nuevo. Yo había una partida guardada en la nube, pero no era muy reciente. Era antes de yo encontrarme con la primera, antes de que la hermana mía se hiciera al lado malo. Ya llegando al catillo, ya casi hay. Así que tengo que jugar un buen tiempo, un buen pedazo. Así que tengo que jugar un buen pedazo para volver a esa level donde yo estaba. El nivel donde yo me quedé. El level. Y la zona donde me quedé, que fue ya la última batalla, yo creo. ¿Y dónde es? ¿Podemos hacer viaje directo? Porque esta mierda está muy lejos. Oh, sí, podemos hacer viaje directo. Perfecto. ¡Woo! ¡Aaah! 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 Vamos, que ya tengo que descansar para trabajar. ¡Chotar la mayor al viento! ¿Qué hace este Torres buscando el observatorio, cuando tú ya tienes el tesoro en tu poder? Torres no sabe que lo tengo. ¿Para qué llevárselo y arriesgarse a que lo ponga? Quiero que sepa que lo tengo yo, antes de que muera. Ok, estamos bien. Sí, estamos bien. Tenemos que... ¡Ah, sí, derecho! Vamos a ir así, que así va como más rápido. En velocidad de trayectoria. Entonces, ¿qué troto? Voy a tener que comenzar... ...el Child of Light. El level donde yo me quedé... El lugar donde yo me quedé... No, no me queda... No me queda tan lejos, pero... Pero yo duré mucho tiempo subiendo de level en alguna parte. Por ejemplo, para matar a la primera... ...al primer... ...montro ese... ...que me salió... ...la tipa que se transformó... ...yo duré mucho aumentando de level. Duré un tiempo. ¡No, no, no! ¡Coño! ¡Ataquémosle ahí! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Muérate, coño! ¡Muérate! 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 ¡Esta vez no fallaré! Vamos, vamos Vamos, tenemos que seguir Ya nos deshicimos de él, ¿verdad? Bueno, pero tenemos a otro aquí Me hemos olvidado de esos cabrones ¿Cuánto tiene este de metal? ¡Muévame! ¡Muévame! ¡Joder, qué coño! ¡Muévame! ¡Usan morteros! Yo también voy a usar morteros, no te preocupes ¡Ay, que no tengo, loco! ¡Dejad que baile el viento! Estoy ahora disfriendo el conflito abierto Ok, es que tengo que... ¿Qué pasa que no puedo entrar para acá? ¡Ay, que tengo que acabar con estos cabrones! Pues vamos a ellos Vamos a ellos, pero no tengo morteros Tengo a dos barcos aquí nada más entonces ¡Muévame! ¡Muévame! ¡Morteros, capitán! ¡Esperamos órdenes, capitán! ¡Muévame! ¡Muévame! ¡Dispárenle a todos los que bajaron! ¡Muévame! ¡Un disparo tercero! ¡Allí! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, capitán! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ya! Tiene 80, 80 Las órdenes son coñinas de aquí Yo no voy a joder con esta gente Bueno, lo que yo voy a hacer es desbaratarlos ¡Debaratarlos! ¿Listos para qué? ¡Sackear! 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 ¡Vamos a saquear a este otro que está aquí! ¡Vamos! Ya llegamos a la nueva isla que todavía no había llegado a ella Esta es la única que me falta por explorar De la isla con pueblo Ok, vamos acercándole Para recogerlo Una cosa que suelta ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Sackear! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 esta admisión el tramo a long bay aquí es que me falta uno de los amuletos maya para conseguir el traje maya ok uff quién es este torres y qué ha hecho para merecer una sentencia de muerte es un templario como rogers y hornos hombres que urdían planes para usar el observatorio con fines equivocados por el poder y el control la violencia que ejercería con esa cosa sería sutil pero intensa letal pero sin dejar cuentas me comprendes como si hubiera una sequía y la gente pudiera sed y un hombre tuviese agua y no le diera de beber a nadie ese tendría las manos manchadas de sangre si eso mismo muy bien ok ya llegamos acá cuanto llevamos grabando porque no quiero que el gameplay se haga muy largo vamos a jugar a esta parte de aquí ve a la orilla ok vamos a la orilla yo no voy yo mismo mamá mi amor coño quien se tiró no me acomodame maldición ok seguimos ya estamos en la isla que nos persiguen que nos persiguen sobra un poco de río no la muchacha bien no están aquí están por acá escondidas en la isla no te preocupes vamos a buscarlo que ahora vamos a ello si no que están muertos ya vamos a despellejar esto ya que estamos aquí para comer ahorita jaltanos ok ya estamos en la selva coño aquí tan lejos están ellos que cabrones están matando gente yo me cago de ella ahora han traído hasta la última onza de efectivos ok vámonos por por lo más seguro que es esto coño y que es lo que con que que yo ando esos maricones están matando gente quienes son esos oh esos son aborígenes indígenas coño mira como cayó ese llega hasta el observatorio oh papá coño esta puede ser la última misión o no sé pero me suena rara esto sí cuando yo complete el juego vamos a ir a pie coño a ese se lo comió un caimán pobre 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 jajaja ok ok el observatorio está aquí ya entonces que nosotros habíamos llegado para acá antes ¿verdad? si no me equivoco oh shit hay gente aquí hay gente y esto te fue y esto está bueno 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 no veo ni mierda casi pero ya por el amor de dios ¿para dónde aquí no hay nadie? no sigamos por acá vamos me vamos por aquí por aquí me gusta encaramarme como los monos ok ok uno perfecto liberamos a estos váyanse váyanse coño perfecto me salvó y me ayudó libera siete rehenes ya yo no voy a seguir liberando más hay más aquí ah no eso es para munición sigamos por acá por aquí ¿verdad? ya lo que no veo nada está todo como nublado de humo ok ya bueno ya ¿qué es esto? luego te lo diré cuando esto haya acabado ok sigamos entonces por aquí arriba ¿verdad? por el amor por el amor de dios que tanto hay que caminar aquí coño dios santo dios santo yo creo que ya está el último viaje oh si ya llegamos diablo si monta guardia aquí que nadie me siga ok sigamos que hay algo que vivo mis piernas mis piernas venga muévete no puedo mis piernas no responden déjalo déjalo ojo llevo todo has oído levántate no quiero dejarte aquí vamos vamos coño muérase oh shit no me van a tumbar ustedes no me vete al carajo tengo que llegar hasta allá papá pero que carajo por aquí por aquí vamos ahí corre vamos 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 ok ok ya por donde ahora anda anda hasta donde ok ahora para acá y ahora anda coño ya dije me morí ok para acá para acá no para acá para acá y ahora para acá anda esta mierda es larga loco no le corta no llega hasta la sala yo creo que yo podía irme por ahí loco que mierda sigue por aquí mía joya oh 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 ya ya hemos activado algo joda ese coño oh shit ven ven quien va vengan quien va vengan quien más quiere morir vamos coño ven cabrón donde está ese muere este coño como diablo por aquí por donde más ven maricón te voy a matar con mi maldita navaja está aquí matarlo mata a quien no maldita sea y ahora anda pal carajo y ahora eso baja ¿verdad? eso baja ¿está bajando o no? voy por aquí oh si por aquí coña bien 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 ok por aquí ya esto está peligroso loco si tengo que tener cuidado porque esta vaina como dije que tenía que tener cuidado porque esta vaina me va joder bueno llegamos ya ok vamos a seguir en la misma zona vamos a ver si podemos aunque el gameplay sea largo pero no sé si este es el último así así creo como como que creo que el último puede que sea largo porque quiero acabar aquí oh vamos por donde diablo ok ahora va a prender va a prender no ok sigamos entonces tenemos que tener cuidado aquí corre 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 coño anda mierda coño voy a hacer un corte hasta pasar esa partecita ahí porque como que este puede ser el último gameplay y no quiero que quede largo porque no quiero grabar tu gameplay ya si este es el último porque me parece que es el último ok era por esta zona yo me fui por un lado que no era y ahora ven cabrón ven ven que tú eres mío ven ven vamos cooperado con que deja que se acerque esto deja que se acerque jodete coño jajajaja capitán kenway eres un apóstol de mis posaderas disfrutas con mi hago mi trabajo torres habrías hecho lo mismo conmigo creo que ya lo hemos hecho no te queda familia ni amigos ni futuro has perdido mucho más que nosotros puede ser pero matarte reparará con creces todo el daño que he causado de veras crees eso preferirías ver a toda la humanidad acorralada en una cómoda prisión a salvo y sobria pero desprovista de toda razón y carente de todo espíritu así que sí después de todo lo que he visto y aprendido en estos últimos años lo creo tienes fuertes convicciones te sientan bien Dios mío y como decía yo creo que ya es el final torres ha despertado algo temible estamos a salvo con el dispositivo de vuelta creo que sí como llamaríais a este lugar la locura de que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!